¡Vos entrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Velocidad garantizada, ¡pura potencia! Frank de la Cruz, tomando la ventaja. Leve ventaja, pero ventaja al fin sobre Jaime Espinal. Impulsas, te impulsas. Sangre dominicana en este momento. A las orillas del río Chabón y un coro sonrido para Jaime Espinal. Representa a todos los dominicanos, que representa a todos los boricuas. Medallista olímpico en Londres 2012. Abanderado por la Isla del Encanto en Río 2016 contra el piloto de Miami que ya toma la tironesa. Que es una bala, que es una flecha. Potencia de Jaime. Pasos firmes de los dos. Se apura Jaime, sale más rápido. ¡Pegue, se despegue! ¡Enchulzas! Es increíble el ritmo que lleva. Se han familiarizado con los trayectos rápidamente. No es fácil eso, familia Hexatlón. Lanza Jaime, derriba Jaime, tiene la ventaja. Y ahora la potencia descomunal de Frank de la Cruz. Si habrá jugado béisbol Frank de la Cruz, por favor. Lanza por debajo del brazo el luchador olímpico y tiene la ventaja Frank de la Cruz. Le queda un solo tópez. A Jaime Espinal y ahora va a trabajar con las boleadoras Frank. Ahora están iguales, señoras y señores, nada está escrito. 5 a 5 en la pizarra, se pone bueno esto. Lanza Jaime Espinal, tiene la ventaja Jaime Espinal. Se comienzan a poner de pie allá en Brooklyn. Esa no cuenta de Frank de la Cruz. Está tocando la parte amarilla. Recuerden, debe tocar la parte negra, la parte superior, a una boleadora. Jaime Espinal de la victoria que quiere hacer temblar estas tierras. Lanza Jaime, tiembla en Brooklyn y tiembla en el circuito de las tironesas. Celebra ayer el área triestatal. 6 a 5 en la pizarra, punto para Jaime Espinal. Y el tiempo de Jaime, 1'47". A continuación, duelo de ganadoras por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes Alicia Beltrán. 6 a 5 arriba el equipo de los famosos. ¡Vos entran! ¡Listas! 3, 2, 1. Duelo de ganadoras. Anissa Guajardo contra Alicia Beltrán. ¡Encánchate, vamos, vamos! Momento importante del circuito. No quiere el equipo de los contendientes perder pisada en el acelerador. Logró recuperarse en la primera ronda de emparejamientos. Pero ha llegado nuevamente el buen momento del equipo rojo. ¡Empújate, no te olvides, empújate! ¡Familia Exatlón! Mañana cedemos nuestro espacio para que usted disfrute de Rupa al Mundial. México visita Azcamanca. ¡Listo! Las eliminatorias para la Copa Mundial de Qatar 2022. Sí, señores. Este año que usted va a disfrutar a través de la pantalla de Telemundo, la casa de la Copa Mundial. El viernes estaremos aquí. Es una semana especial porque el domingo habrá eliminación. ¿Se irá una mujer o un hombre? Las carreras cuentan, las victorias cuentan. En el porcentaje de victorias. Es muy importante. Derriba Guajardo. Lanza Alicia. Derriba Alicia. Están iguales. Derriba Alicia, pero no se cae de la mesa. ¡Ve por todas! ¡Ve por todas! 6 a 5 la pizarra. Derriba Alicia Beltrán. ¡Me lo has tocado de Alicia Beltrán! ¡Para el Totem! Ok, déjalo ahí. Allí está muy natural el movimiento de la jugadora de bala humano. Le terminó de pegar a Anissa Guajardo. A ese Totem tiene la ventaja Alicia. Ahora lanza Anissa. Duelo de ganadoras el día de hoy. Busca el empate Alicia. Lanza Anissa. Falla Alicia. Tiene la ventaja con las boleadoras. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Tiene tocado de Lanzo! Esas cuentan tanto a la de Anissa como a la de Alicia que ahora busca la victoria. ¡Y Alicia Beltrán coloca la victoria! ¡6 a 6! ¡Golpe y contragolpe! Es el toma y dame en la línea de la verdad. Punto para Alicia Beltrán y su tiempo. 2-0-1. ¡Golpe y contragolpe! ¡Golpe y contragolpe!